... Galavisión, el canal de las estrellas Este programa es presentado por Valvolin El que sabe, sabe Y usa Valvolin, el super aceite Señoras y señores amables amigos Les estamos saludando con el gusto de siempre Desde la Plaza de Toros aquí en Reynosa, en Tamaulipas Buenas tardes Andrés Buenas tardes Alfonso, que tal Ramón Amigos de Televisa es un placer saludarlos desde Reynosa, Tamaulipas Donde está el público en verdad prendido por ver la caravana de ídolos AAA Buenas tardes Ramón Que tal doctor, que tal Andrés, que tal amigos de Televisa Bienvenidos a esta que es la 3B Estelar AAA Mencionar al estado de Tamaulipas tendremos que referirnos A uno de los más grandes gladiadores que ha dado este país Él nació en Villa Mainero, en Tamaulipas Pero la mayoría de la gente pensaba, Andrés Maroñas, que era de Monterrey, Nuevo León Un gran carisma, un verdadero gladiador, una gran figura, René El Copete de Guajardo Así es Alfonso, un hombre que fue un gran luchador, un explosivo, sensacional Precisamente de la tierra de Tamaulipas Y curiosamente El Copete de Guajardo, querido Ramón, era rudo Así es doctor, como rudos la gente que se presenta hoy aquí en AAA Tenemos un cartel como de costumbre, de superlujo Efectivamente los payasos vienen por la revancha O bien a desempatar eso que ya es la segunda vez que empatan O bien a perderle invicto que ya son más de 100 batallas las que llevan invictos estos payasos Ahora hay que recordar que la caravana estelar de AAA con más fuerza que nunca Presenta a Conan, presenta a Carmelo Reyes 100 caras Y creo que el día de hoy los payasos dejarán de sonreír Maroya No, no lo creo, no lo creo porque la gente los va a apoyar porque son rudos Es un placer saludarles a nombre del señor ingeniero Rubén Ruelas De nuestro productor y director Don Rodrigo Silva De Héctor Arreguín que por cierto sigue cumpliendo años Es un placer poder compartir con ustedes desde Reynosa aquí en Tamaulipas Esto que es la AAA con más fuerza que nunca No, 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 no Bien señoras y señores Ahora si sujétense de los asientos porque lo que van a ver No tiene nombre Esta es la auténtica fiesta del color Estas son las auténticas figuras de AAA para ustedes público de Reynosa Y esto da inicio de esta manera ¡Sigue! Él es la representación total de la juventud reflejada en ese gladiador Amo y señor, amo y señor como su padre del barrio de la Merced El campeón llega a ese escenario de Reynosa Tamaulipas Vea usted y adquire a ese gladiador que es Juventud Guerrero ¡Juventud Guerrero! ¡Juventud Guerrero! ¡Juventud Guerrero! Un diregador que reúimituvo a tiempo Un hombre carismático Debe estar en bando de los rubos Un luchador con gran personalidad Una nueva máscara ¡Él es el misterioso! ¡Él es el misterioso! ¡Él es el misterioso! Pero su gran personalidad y su presencia ¡Él es el volador! ¡Él es el misterioso! 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 Un hombre que ahora aquí es sometido por esta juventud guerrera ¡Él es el misterioso! ¡Él es el misterioso! ¡Él es el misterioso! Mientras tanto podemos observar ahí en la duela de protección ¡Él es el misterioso! 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 Y vea la forma en que están tratando la capucha de Rey Misterio Junior. Este Juventud Guerrera que llegó a dar con todo. Proyección aquí hace las cuerdas para Volador. El Misterioso lo recibe, lo mantiene y en las alturas lo lleva, lo estampa hasta los tensores. Qué forma de castigar antes de que sonara el silbatazo y que terminara la presentación oficial. Ya estaba andando con todo este Misterioso. Aquel que en otro tiempo le jurara amor eterno de hermano. Está aquí rompiendo esos lazos de fraternidad y festejando ahí en la segunda cuerda. Mientras tanto vea usted la forma en que Juventud Guerrera está tratando a Rey Misterio Junior. Que lo deja mirando hacia las lámparas. El tropicazo se empieza el conteo y aquí están perdonando los rudos. Y esto puede ser de fatales consecuencias Andrés. Bueno pues si el que perdona pierde vamos a ver si enderezan el barco los rudos. Se han visto superiores en lo que ha sido esta primera caída. Muy rápida en verdad pero deben tener mucho cuidado porque Volador es un sensacional luchador. Al igual que Rey Misterio Junior. Y pues le están dando todo el chance del mundo para que se recuperen. Rey Misterio Junior es un luchador que necesita nada más tantito para colarse. Qué forma de proyectar aquí a Volador. Y a eso sí ya puede ser suficiente para que los rudos tengan la primera caída. Unos glances espectaculares por parte de esos rudos Alfonso. Mientras tanto aquí amables amigos bienvenidos a lo que es la Feria del Sillazo. Vaya forma de este misterioso internacional. Y ahora regresa Juventud Guerrera bienvenida a la nueva patina. Y ya están juntos por eso descalifican. Descalificación porque está fueguidísimo arrojar al adversario por encima de las cuerdas. A su compañero que estaba hasta estapenado pero el reglamento es proficazo. Aquí aplica bien la sanción, la descalificación. Estaba desde que antes de que saltaran, antes de esos topes voladores, esos topes suicidas. Es que fuimos testigos y el público de Reynosa, un público verdaderamente lleno de emoción, lleno de pasión que está festejando en esta plaza de toros del mismo nombre. Reynosa en un lleno pues verdaderamente algo que sorprende. Un lleno como cualquiera en donde se presenta triple A, doctor Morales. Así es, así es. Vaya forma de responder este extraordinario público de Reynosa. Creo que no aguanta nada tropicaz a Ramón Castillo. Bien, y en Televisa llevándoles la emoción desde Reynosa, Tamaulipas, en la tres veces estelar triple. Bien al grito de México, México, México. El público de Reynosa apoyando al bando técnico. Algo que los rudos no han dejado descansar ni un momento. No hubo receso entre primera a segunda. Y así ha iniciado esta que es la segunda caída con los rudos en todo su esplendor. Con toda su furia desatada, la máscara de Rey Misterio rota. Ahora la del volador y el misterioso que está desatadísimo, doctor. Vean la forma como aquí el hombre de Monterrey, Nuevo León. Atención, Monterrey, muy próximo. La caravana estelar de Tifle A estará en tu ciudad. Cuando aparece este hombre, Baroñas, que te debe de hacer sentir. Ha penado porque no es posible que tan bisoño ya sea un auténtico malandrín. ¡Oh, sensacional! No estoy de acuerdo contigo, Alfonso Juventud Guerrera. Subiendo como la espuma y no han perdido el ritmo. Aquí está reaccionando ya el volador con esa quebradora bien aplicada. Aquí hay conteo por parte de Tropicasas. Reaccionaron ya los técnicos. Ahora el que corre es Juventud Guerrera. Ahí muy inteligente, pero ahí, ahí se lo puede encontrar. Y aquí, así se lo está encontrando Rey Misterio Jr. Con una quebradora, Ramón. Así es, algo que ha cambiado el panorama completamente para los rudos. Vea, o sea, la forma en que han venido de menos a más estos técnicos. Volador reaccionó. Rey Misterio reaccionó y ahora están sometiendo. Estos son los auténticos azotes de Dios. Estos son los hombres que exigen venganza. Y este es el público que aclama la revancha de estos técnicos. Y aquí en Tropicasas está poniendo en orden al misterioso Volador. Porque estaba clavándole los incisivos ahí en la zona frontal al misterioso. Lo sujeta, lo pone, se va de gol. ¡Qué forma de follar! Se sale del cuadrilátero, baja Volador sobre él. Aquí le está pidiendo clemencia. El público dice que le dé. Tropicasas le dice que no. Están ahí poniendo orden donde se pudo haber armado. El aquelarre, el San Quintín, el Pandemonium, doctor Morales. En esta segunda, segunda caída, Ramón Castillo y Andrés Maroñas. Una patada de costado. Vean cómo este super niño, Rey Misterio Junior, es un hombre que trata de incorporarse. Va al juego de cuerdas y lo proyecta yéndose en banda. Este que es malandrinesco, pero parece el talento de super, super niño, Rey Misterio Junior. Bueno, pues ahora vamos a ver a Juventud Guerrera. Un hombre que tiene talento, que tiene la chispa. Ahí va el juego de cuerdas. Está fallando Rey Misterio, pero lo está proyectando. Finalmente logró su objetivo. Ahora se prepara para volar Rey Misterio. ¡Qué forma de pararse ahí en las cuerdas! Pensamos que iba a volar, pero lo esperó, lo cazó perfectamente. Y aquí está el vuelo de Rey Misterio. Sensacional, brillante por este joven. Lo esperó, lo cazó. Muy inteligente, Ramón. Así es, evoluciones exactas, precisas. Una Frankestein, fuimos testigos. Y aquí está el público diciendo que duro, duro, duro al volador contra el misterioso que extiende la mano. En fraternidad y aprovechan descuido del volador. Rodillazo a la altura del abdomen. Se incorpora rápidamente el volador. Quiere aplicar lo mismo. Vea la forma en que está haciendo una variante de la vuelta del fil. Va a sobre él nuevamente. Aquí se mantiene el equilibrio. Y la proyección total contra el misterioso. El volador está encendido. Está contento como niño con Sonaka. Y aquí el golpe de antebrazo que rápidamente reacciona. Este que es el misterioso. Dominando nuevamente el tomo a Idaka. El tiro quebramula que aplica aquí el volador contra el misterioso. Pepe Casas se acerca rápidamente y a la reacción el puño se deja presenciar. Ahí en el rostro del volador. Va a sobre él. Lo espera aquí. La salida de bandera. Y qué manera, boxeor. Mientras tanto aquí volador proyecta de esta forma. El neolionés saludos donde quiera que esté. El inmenso Rolando Vera. Juventud Guerrero no da crédito a lo que está sucediendo. Han sido superados en esta segunda, segunda caída. En toda la línea por este par de enormes estetas. Que son de la nueva generación de los estelares de triple A. Bueno, pues ahora no queda otra cosa más que a misterioso multiplicarse. Remar contra la corriente en esta segunda caída. Ya más tranquilo en el pecado ha llevado la penitencia. El bando de los rudos perdonaron en la primera y ahora lo están pagando caro. Aquí Rey Miserio está pidiendo que aparezca Juventud Guerrera. Pero ya la lucha ha entrado a otro terreno. Ahí inteligentemente los rudos quieren cambiarle el ritmo a los técnicos. Ahí aparece Juventud Guerrera que se está equivocando. Está proyectando a su compañero. Aquí vienen las cegadoras. Pero qué forma de moverse arriba del cuadrilátero de Juventud Guerrera. Ahora es proyectado por Rey Miserio. Ahora lo va a preparar para lanzarlo al espacio. Y de esta forma, con esta plancha, puede terminar Ramón Castillo. Así es, aquí estamos observando las evoluciones totales. Vea usted la forma de equilibrar. Aquí está volando. Un mortal hacia atrás que fuimos testigos de este que es volador contra la humanidad de Misterioso. El público de Reynoso Pesteja. Ahora viene Juventud Guerrera contra Super Niño. Aquí están los dos gladiadores derribados ahí en la bola de protección. Aquí Fuerza Guerrera mantiene el equilibrio para azotar de esta forma en una variante de crush. Al Rey Miserio Junior, Super Niño. Pesteja. Alaba su nombre. Ese es Juventud Guerrera que va a las alturas. El público grita que no. Otros que sí. Y Juventud Guerrera al fin y al cabo va a hacer lo que le venga en gana. Y aquí está esperando el momento preciso. Mantiene el equilibrio. Está haciendo ahí el vuelo de la grulla que no alcanza a mantener el equilibrio. Y falla. Reynosa pesteja el fallo. Aquí proyecta el Rey Miserio contra los sensores. Va al juego de cuerdas. Aquí lo recibe, la espera. Y aquí está la auténtica Frankenstein. Aplicada perfectamente por Rey Miserio Junior. Pepe Casas, Malconteo. El 1, 2, 3. Entonces acaba la acción. Se acaba todo para Juventud Guerrera. Y ahora tiene tiempo para este topo del amor, doctor Morales. Vaya manera Ramón Castillo de proyectar. Este hombre que 1993 fue el novato del año. Vean además este puente del experimentado misterioso. Vean además Maroñas como la gente no se emocionó. Porque este malandrín de alma negra es un gladiador que está en el mando equivocado. ¿Pero qué pasó cuando sometió Super Niño Rey Miserio Junior a esta juventud guerrera? La gente enloqueció. Lo que pasa es que la gente está nerviosa. Por eso no grita. Ahora se presenta nuevamente la oportunidad para Misterioso. Ahí muy inteligente. Tratando de romperle el ritmo a Volador. Pero ahí contesta rápidamente con un derechazo. Volador, otro derechazo. Y de esa forma lo está derribando. ¿Qué acciones tan candentes en esta segunda caída? Ahora se está tardando Misterioso. ¿Pero qué es lo que está pasando abajo del cuadrilátero? Vamos a ver si esto lo puede aprovechar Misterioso. Ramón Castillo. Aquí estos dos ya sometidos. Ya no tienen vela en el entierro. Pero siguen dándose con todo. El Misterioso se lleva Pepe Casas. Esto puede ocasionar la descalificación. Volador saca Rey Misterio. Y aquí están tratando de ayudar. Volador y reparar el daño que hizo este Rey Misterio. Y este Misterioso están sacando ahí a Tropicasas. Aquí está. Vea la forma en que el Volador y Rey Misterio están ayudando a Tropicasas a que suba el encordado. Y vamos a ver la decisión de Pepe, Pepe, Tropicasas. Leía, empuja ahí. La descalificación precisa, doctor Morales. Esto es, señoras y señores. Justicia divina. No se podía. Lo que sí fue determinante en Tres Marañas es que en esta segunda caída solamente hubo un trazo estético. Solamente hubo una estrella de auténtica brillante luchística. ¿Cómo lo fue? Señores y señores. Este enorme, enorme grandeador. ¿Cómo lo es un perdiño Rey Misterio Jr. Y un volador que está más alto que nunca, Maroña? Ah, yo no estoy de acuerdo. En esta ocasión Tropicasas se equivocó. ¿Qué forma de quitarle la lucha en esta segunda caída? ¿Cómo se va a equivocar? ¡Qué bárbaro, Marón! Fue muy claro, muy claro al fondo Morales, por Televisa, lo esterar, es triple A. No hay otro aceite de tan alta calidad como Valvolín. El super aceite. Por eso más mecánicos certificados usan Valvolín en sus propios autos que cualquier otro aceite. Y estos super autos también lo usan. Porque la fórmula exclusiva de Valvolín protege el motor de constantes fricciones y temperaturas extremadamente calientes. Y usted no tiene que tener un super auto para usarlo. Recuerde, el que sabe, sabe y usa Valvolín. El super aceite. Emplee su tiempo libre ganando dinero fácilmente. Joyería Internacional 1-800-PRENDAS Venda joyería de oro de 14 kilómetros. Todo, claro. Joyería Internacional 1-800-PRENDAS Es muy fácil ganar dinero vendiendo joyas. Empiece su propio negocio hoy. Llame al 1-800-PRENDAS. Luna Music presenta al grupo TENTACIÓN con sus éxitos, el 6. La noche en que te fuiste. Pero ahora que me acuerdo para que... La huermanita. Ya tengo otra en tu lugar. Y tú, me mandaste al diablo. ¡Cómprale tu tienda favorita! Y diga no a la piratería. ¡Cómprale tu tienda favorita! ¡Cómprale tu tienda favorita! Yo gala de buen ritmo. ¡Vete mamacita a bailar de caballito! El ritmo que sólo tú entiendes con el corazón. Próximamente desde una nueva visión. Gala Visión. Viene señoras y señores. ¿Qué les pareció esta rutinante actuación de Super Niño Rey Misterio Junior y el enorme volador? ¡Aquí Maroñas dice que Pepe Tropicasas fue injusto al descalificarlos! ¡Qué bárbaro Maroñas! Claro que sí fue Alfonso. Se equivocó en esta ocasión Pepe Tropicasas. Porque los rudos demostraron que son altamente superiores que los técnicos. A Maroñas le vamos a comprar un buen perro de contacto porque ya no ven. Le están fallando los bifocales. Pero bueno señoras y señores. ¡Esto continúa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es más mexicano que el mole, un luchador que nació para triunfar. Aquí está, en todo su esplendor, el mexicano. ¡Báilele! El reo de la paciencia de su padre. 1'95 su estatura Más de 100 kilos su tonelaje El hijo del gigante sabio ante ustedes, señoras y señores Él es el príncipe de oro Piniebla Junior El es el abonis regiomontano El hombre que hace suspirar a todas las chicas bellas de Tamaulipas Al ritmo candencioso de la cadera Sus movimientos sexys Ante ustedes, los Latin Loggers Una tercia que no sabe lo que es la derrota Contenidos por grandes y chicos Una tercia extrovertida Una tercia explosiva Vean ustedes como son recibidos en Reynosa, Tamaulipas Una tercia multicolor Máquina técnica Aparece el hombre que en la sangre lleva su tierra Él es... ¡Mexicano! Señoras y señores El nuevo ídolo de la lucha libre profesional de México Que hoy le dedica su actuación a todas las damas de Reynosa, Tamaulipas Señoras y señores Señoras y señores En la escena El nuevo ídolo de la lucha libre Ellos llevan 112 luchas ganadas Pepe Tropicazas el justo Y también lo acompaña el mejor referido del mundo Él es... ¡El tirantito! Bien, sí, da inicio a esta contienda, doctor Pudimos apreciar a estos payasos 112 luchas Invictos Dos empates Esta es la lucha del desempate precisamente En dos ocasiones se han enfrentado, han quedado empatados Y esta es la del desempate, doctor Así es, Ramón Vamos a ver De qué color y de qué manera les asientan los aires De Reynosa, Tamaulipas Que recordamos con un enorme afecto A un peleador que fue sensacional Raimundo El Batlin Torres Y que falleciera aquí Una auténtica figura Ya recordamos a Renel Copetes Guajardo Pero vamos a ver Cómo hoy quedan eliminados los payasos de Maroña No, no creo para nada Y como dicen aquí en Reynosa, Tamaulipas Vamos a ver de qué De qué lado másca la iguana Por lo pronto aquí los payasos ya se fueron al abordaje Son brillantes, son explosivos Y además son unos grandes luchadores Aquí por lo pronto están tomando el mando de las acciones Castigando al mexicano y de esta forma ya tiene que abandonar el cuadrilátero Aquí está la gran personalidad de estos payasos que ya llegaron para armarla en serio La gente metida en esta lucha y aquí castigando dos contra uno al hijo del Tinieblas Pero esto es compañerismo puro Ramón Así es, Tinieblas llegó como capitán a fungir ahí Quería tomar las riendas Por un momento lo logró Pero llegaron a la sorpresa estos payasos que la verdad pues es sorprendente Al menos no tengo yo la sabiduría, doctor, de que algún otro gladiador o algún grupo de gladiadores Hayan llegado a 112 contiendas invictos como el caso de los payasos Así es Ramón, como es historia Es el nacimiento de la empresa estelar triple A Una empresa que está con más fuerza que nunca y que está En la caravana estelar en toda la República Mexicana En su campaña 1994 No te queda otra cosa más que reconocer la clase de estos payasos Y son brillantes Y a mí me llaman poderosamente la atención Porque nunca de chiquito me pudieron llevar payaso Es por eso que ahora tomo disfruto a estos hombros, Alfonso Esta es la identificación Así es, aplicando ahí perfectamente esta que puede ser la payasina Bien aplicada contra la humanidad del mexicano que siguen sometiendo al gladiador Los payasos vienen por el triunfo nuevamente 113 Dos empates y aquí están dándole con todo al mexicano Lo mantiene Coco Rojo ahí Le dice aguánteme la risa Desnucadora que le acomoda y ahora lo va a proyectar para catapulta Pero nada, lo mantienen ahí Aquí está, vea usted la forma en que están haciendo Este castigo tirantes a los brazos haciendo presión en los palietales Y se está sometiendo el mexicano, doctor Es impresionante como los payasos tienen el ritmo Es sensacional como estos hombres que tienen caramelos llenos de chile piquir Puedan ganar estos hombres que regalan globos inflados Y tienen adentro alcohol industrial Esta se llamó la quiropráctica Acomódame mis huesitos Y con eso está terminando la primera caída Qué forma de demostrar aquí que son superiores Pero por mucho estos payasitos Por Televisa, la mejor lucha libre Bien, continuamos en esta que es la segunda caída El silbato azorado Un público de Reynosa, focoso Candente, los payasos festejando el triunfo de la primera caída Dándole al mexicano, no lo dejaron respirar Ni momento, aparece el capitán Tinieblas Aquí rápidamente le están poniendo al Tinieblas Saca la casa Aquí lo amagan los payasos nuevamente Y están dominando todavía lo que viene siendo la segunda caída Que al menos es el inicio de la misma golpe de antebrazo Castigando aquí al príncipe de oro, doctor Morales Vean aquí amables amigos de Televisa Como aparece el nuevo ídolo del ragio montano Latin Lover El egresado del Instituto Tecnológico Superior de Estudios Allá en Monterrey, Nueva León al juego de cuerdas Y vaya, vaya patadas voladoras de soberbia manufactura El castigo al brazo derecho y están sometiendo a este que es El ídolo de Andrés Maroña Y aparece en la escena pero cocogüero y cocorrojo ahí para darle una tunda a Latin Lover Así queda Latin Lover, ahí el mexicano Muy bravito pero no se acerca Ahí pavoneándose con el respetable Pero qué, qué hace si la situación la tiene dominada Cocorrojo Aquí aparece Cocogüero Qué forma de escalonarse tienen estos payasos Una tercia que nació para impactar Para proyectarse y además para ganar Ya lo había comentado Ramón en la historia de la lucha libre Ninguna tercia, ningún luchador había ganado tantas batallas en forma consecutiva Ramón Así es y aquí están reaccionando rápidamente los técnicos Pudimos apreciar ahí el castigo de tinieblas contra el payaso Cocorrojo Aquí están sometiendo a Cocobarillo El tirante llamando la atención y el Cocorrojo abajo El abuela de protección sometido ante un Latin Lover El ador y regiomontano que llegó para hacer la reverencia Ante este que es el capitán de su bando El tinieblas que está comandando perfectamente en esta ocasión a los técnicos Y aquí están sometiendo a Cocobarillo Tirante solamente observa con esa mirada furtiva Que dice no me lo explico Y la vuelta de campana, vuelta del fil Castigando a Cocobarillo Allá vemos en la esquina técnica Latin Lover Al mexicano Haciendo el relevo ahora Latin Lover Retando el que aparece es el mexicano El mancuerna Latin Lover El mexicano se va sobre el de Coco Azul Y así están evolucionando los técnicos Ya parece que tomaron en orden aquí en esta segunda caída doctor Esto es señores y señores la catapulta Coco Azul está quedando Fuera de la acción cuando aparece este mexicano Señores y señores Estamos en el nacimiento De uno de los tríos más espectaculares de la República Mexicana Un trío que está en el camino de los hermanos Dinamita Los cuales serán retirados de la lucha libre Por este enorme Latin Lover Tinieblas Y el mexicano Fuera los Dinamita Pues no sé quién te lo va a creer eso Porque los Dinamita Pues no creo que le ganen Ni menos esta tercia Que la están paseando los payasos Aquí le baila Latin Lover Pues que se dedique a luchar Porque Coco Güero no pierde el tiempo Lo lleva a los esquineros Aquí demostrando que tiene habilidad Pero aquí está la risa de Coco Güero Aquí lo están madrugando Pero pues no pueden mantener el ritmo los payasos Porque se han visto imponentes Son sobresalientes Pero ya llevan mucho tiempo Muchos minutos ya de esta batalla Y ellos seguramente quieren terminar en dos al hilo Pero también el mexicano es un luchador Que va para arriba Al igual que Tinieblas Junior Un hombre que sabe desequilibrar Y es lo que tienen que cuidar los payasos Ramón Así es pasada la mandíbula de este Latin Lover El mexicano llega a cuenta Y saca de sus cabales A Coco Amarillo Que se incorpora Como si le hubieran echado Un kilo de chinchilla doctor Así es Ramón Maroñas acaba de decir Que los payasos se están desequilibrando Evidentemente es cierto Porque están desequilibrados La gente Aquí estos jóvenes se están arengando Para que venga este que es un novato Un hombre que tiene prácticamente dos años En la lucha libre profesional Pero este es un enorme toma De las huestes del señor ingeniero Rubén Ruelas Del equipo técnico que está instalado Y operando Aquí bajo la producción Y dirección del enorme Rodrigo Silva Bueno pues en la escena aparece Tinieblas Junior Ahí está proyectando a Coco Rojo Aquí no voló Tinieblas Junior Tenía la gran oportunidad Vamos a esperar A ver si se le vuelve a presentar Aquí por lo pronto va con el público Y aquí está la reacción Aquí está La manera de bajarse del mexicano Y rápidamente lo recibe Coco Azul Ahí con un derechazo Ahí brillando este payasito ¡Ay! ¡Qué lástima! Se confió demasiado Y eso lo aprovecha el mexicano Aquí un tirabuzón Pero rápidamente salen al rescate de Coco Azul ¡Qué forma de brindarse de estos payasos, Ramos! Aquí está Viene el Coco Rojo Rápidamente a sorprender a Latin Lover En un pleito que ya traen casado completamente con el labor y recomendado Y aquí están estampando los payasos Apoyado por el príncipe de oro Tinieblas Junior Aquí está Latin Lover repartiendo patadas a diestra y siniestra Y vean las evoluciones que realizan los técnicos Con esos trabajos ya bien realizados de gimnasio Aquí viene nuevamente proyecta hacia las cuerdas al payaso Coco Rojo Lo está dejando pasar nuevamente A manera de Verónicas como si fuese Torero Lo mantiene ahí Un abrazo del oso Lo remata en deslucadora Medio cangrejo cirante al brazo Y vean la forma en que están sometiendo El payaso con las cuerdas y las botadas en cascada por el mexicano Vaya, vaya, vaya enorme Mexicano Proyecto en una plancha Sensacional Coco Azul yace fuera de la acera Y aquí señoras y señores Vean nada más este castigo Esta cruceta Esa palanca Y hoy señoras y señores Aquí en Reynosa, Tamaulipas La gente está arendando Fuera, 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 fuera Bueno aquí estás viendo Mira nada más Corra Ruda 100% Un golpe de suerte lo da cualquier tercia Y este fue un auténtico golpe de suerte Porque los payasos tenían dominado todo el panorama Para ganar en dos al hilo Alfonso Es que hoy Ramón Castillo Esta tercia está más acoplada que nunca El ídolo Latin Lover Tiniebla así el mexicano Así es lo hemos dicho Estos hombres Le han metido confección a todas sus evoluciones Han estado en gimnasio trabajando Han estado aprendiendo nuevas cosas Para deleitar a todo el público de AAA Aquí el público festeja lo grande Esta es la emoción de las tres veces estelar AAA Por Televisa desde Reynosa, Tamaulipas Para la tercera caída Vamos a ver cómo se desenvuelven aquí los payasos Aquí se están llevando a Coco Rojo Con una quebradora Le dolió porque hasta se zarandió Aquí también le están dando su merecido a Coco Güero Pero esas son tácticas inteligentes por parte de los payasos Otra quebradora para Coco Azul Qué forma de arreglarles su asuntito Pero en forma parcial Así que no te calientes Granizo Alfonso Morales Qué manera tan irreflexiva Maroñas De no reconocer Aparece este que es el joven Aparece este que es el regio montano Directamente sobre este que es Coco Azul Aquí lo someten Vaya manera En esta tercera, tercera, tercera caída Desde Reynosa, Tamaulipas Ahora aparece ya el mexicano La gente está pidiendo otra, otra, otra Cómo ha mejorado la T-Lover Qué gran evolución acabamos de ver Ramón Castillo Qué forma de llevarlo Hay que reconocer al César Lo que es el César Y a Dios que te vaya bien Bien, estamos aquí viendo tal vez Eso que puede ser también escrito en los anales De la historia del Pancracio Nacional Quitarle lo invicto a estos payasos Es la tercera oportunidad que tiene Tanto Latin Lover, Mexicano y Tinieblas Junior Se han enfrentado en dos ocasiones Y en las dos han empatado Y aquí puede ser el desempate Y ahí, usando a Ritimañas Este payaso, patada Filomeno en el abdomen Pero está exigiendo foul Y Tirantes Está ciego al igual que Maroñas Que no observa Y Tropicazas que no pone justicia, doctor Esto es increíble, amables amigos Deténganlo Deténganlo Canal Quirontes Es Malandrín Se bajó de la patrulla ¿De dónde acá? Está viendo que es un foul No hombre, un foul clarísimo Doctor Alfonso Morales Ahí, faulearon a Cocogüero El Tirantes estaba en lo justo Iba a terminar esta lucha Pero se lo impidieron Así que están robando a los payasos Y ahora tienen que acabar a estos técnicos, Ramón Bien, pues vamos a ver Es la lucha del desempate O ganan los payasos nuevamente El triunfo 113 O bien El mexicano Lachin Lover Y Tinieblas le quitan lo invicto Aquí está la evolución Tope, volador Perfectamente Aplicado por este mexicano Y ahí lo tiene Espan los claras Uno, dos Y antes de la tercera salvada Aparece Coco Azul Apoyado a su compañero Sale del encordado Aparece el Adonis Reggio Montano Lachin Lover Lo amaga rápidamente El payaso lo mantiene a esta altura Como Borrego Listo para la barbacoa Le está poniendo ahí la plancha Luego el cross Aquí los levanta Con este medio cangrejo Tirante al brazo Aplicado aquí El payaso lo mismo Que le aplicaba a él En otra ocasión Y viene Tinieblas Zumbadores Aplicado a los dos oídos Del payaso Coco Azul Doctor Esto es de lo nuevo De 1994 De este hombre Que proyecta En catapulta A este que es Coco Azul Y quiere ir directamente Al puente internacional De Reynosa Tamaulipas Aparece Coco Azul Este es Coco Güero Que aplica el tacle Una pasada de frente De este enorme mexicano Que así se muestra Una patada La firmena La creación De Don Jesús El Murciélago Velázquez Ese sí era luchador Sí pero no señalaste nada Cuando aparecieron Dos técnicos Contra Coco Güero Ahí se te quedaste callado Y rápidamente te saliste Por la tangente Ahora que dices Cuando hay dos malandrines A bordo Maroya Eso es solamente Compañerismo Hacer a tiempo El relevo Y los payasos Lo manejan Perfectamente Mira como se escalonan Son brillantes Por eso llevan 112 victorias Ramón Así es Hay que reconocer también Aquí están sometiendo A Coco Azul Y esto puede desencadenar La furia De Coco Rojo Y Coco Amarillo El público emocionado Al filo de la butaca Esperando porque Esto puede ser el final Para los payasos Y aquí están rematando El mexicano En acoplamiento Los payasos se lo llevan Aquí trataban de aplicar Este castigo Directamente A las extremidades inferiores Y el mexicano Fuera de circulación Doctor Pero que manera De contar de Cirantes Contó rapidísimo Maroña Lo hizo normal El Cirantes Él está haciendo su trabajo Y aquí se pone Brillante la lucha Ahora vamos a ver Trabajar a estos payasos Que son explosivos Contó rápido No Castillo Así es el efecto Doctor Morales Y aquí están sacando Al payaso Atención a eso A verás a volar Latin Lover Se queda en amenaza Se mantiene Y al final Y el bailo de plancha Sobre payaso Los ojos amarillos Doctor Aquí tienen ustedes Amables amigos Uno contra uno Coco Rojo Frente a esta Que es el hijo Del gigante sabio Un hombre De poderosa estatura Un hombre Que proyecta De esta manera Con unas patadas voladoras Aquí cambia el giro Estrella la esta Que es el hijo Del gigante Muy lastimado Aquí está Coco Rojo Vamos a ver Si esto lo puede Aprovechar el Tinieblas Porque solamente Se le va a presentar Una oportunidad Aquí por lo pronto Lo está castigando Con quebradora Pero no hay continuidad Por parte de Tinieblas Se está tardando Aparece En la escena Coco Güero Aquí lo saca De concentración Y esto lo tiene Que aprovechar Coco Rojo Coco Güero Ahí lo llevó Muy inteligentemente Vea usted Amigo de Televisa La astucia De estos payasos Se están cambiando La máscara Ramón Castillo Y nuevamente Con trampas Puede que ganen Hay que recordar Que estos payasos Son invictos Pero la mayoría De sus luchas Han sido ganadas Con trampas Con inteligencia Y aquí está poniendo Sentón Ese es el payaso rendido Es el payaso Coco Azul Se cambió la capucha Usted lo pudo observar Y el mexicano Está reclamando Doctor Esto es Señoras y señores Una actitud Verdaderamente Deshonesta Se cambió La máscara Pueden identificarlo Por la indumentaria Aquí dice Ay Ay Ya se la quitó Y va a descalificar Ya lo esperábamos Maroña Claro Lo justo El tirante Se está descalificando Pero como justo Maroña Si le están quitando La tapa Alfonso Por favor Pero esa tapa No era la de él Ramón Castillo Para nada Perdió la cabeza El mexicano Aparte ya venía La descalificación Porque estaba rendido Y estaba arriba De la encordado Con artimañas Llega el desempate Los payasos Se llevan el triunfo Y la furia De los técnicos Quedan arriba Los payasos Bueno pero así están llegando A 113 victorias A 113 victorias Y los payasos Aparecen Muy contentos Aquí se está llevando A su compañero Vaya demostración Por parte De estos payasos Y aquí De esa forma El mexicano Porque tiene coraje Porque no sabe reconocer La calidad de los payasos Ramón Dándoles bola Y a los gladiadores Con la máscara Del coco rojo La mantienen Como trofeo Perdieron por la vía De la descalificación Les ameritaba El triunfo Pero así son Los gajes Del oficio Y así los payasos Con la inteligencia Antes del coraje No pierden la cabeza Y se llevan el triunfo Para el desempate Por fin Y su triunfo 113 Y dos empates Ese es El veredicto De los payasos Y esto es Amables amigos Para la historia Un ambiente Extraordinario Una reunión estelar Una cita logística En donde está Hoy todo Reynosa Tamaulipas Convulsionada Por la presencia De la caravana Triple A Bueno la gente De Reynosa Tamaulipas Está muy contenta Pero porque ganaron Los payasos Y vean ustedes A los técnicos Lo único que saben Es bailar Que se dediquen A bailar Alfonso Pero ya bailaron A los payasos No no creo Como no Andrés Pudimos observar ahí Aunque hay que reconocer La inteligencia también De los payasos La sucia para Engañar a los referis De esta manera Y en Televisa Llevándoles Desde la Plaza de Toros Reynosa Tamaulipas La lucha libre Triple A Dios Oye como cambian Los tiempos ¿Verdad? Hasta yo he cambiado Un poquito Pero los ahorros De AT&T Eso sí Que no cambia AT&T True World Savings Le ofrece más ahorros Que nunca Ahorros eh Le encanta esa palabrita ¿Verdad? Inscríbase ahora A AT&T True World Savings Y escoja un país Ahorre 50% Sobre los ya reducidos Precios internacionales De AT&T A todas horas Sábados y domingos Sí, sí, sí 50% garantizado Me encanta llamar Los fines de semana También ahorre Durante la semana En sus llamadas Marcadas directamente Para obtener esta oferta Ya menos antes Del 30 de abril Savings Estos sí son ahorros De verdad, verdad Si ya está inscrito Solo escoja el país Al que quiere ahorrar En sus llamadas Disfrute 50% de ahorros Los fines de semana Por 4 meses Y si no Wake up Cámbiese ahora mismo Para AT&T Ahorros No deje para mañana Lo que pueda hacer hoy Porque camarón Que se duerme Se lo lleva a la corriente AT&T Su voz verdadera Sonovisa presenta Marco Antonio Solisi Los Bukis Los Bukis Bukis Y sus éxitos Tu ingratitud Soporte Tu ingratitud Morenita 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 yo te estoy Y te olvidé Todo lo que sentí Inalcanzable Cómprelo ya Dígan no a la piratería Tú ya te me has salido Hoy Cine Clásico Lleva a su pantalla Las actuaciones de Elsa Aguirre Y Arturo de Córdoba En la película Algo flota sobre el agua Aquí en el canal de las estrellas Los grandes ríen con Capulina Los jóvenes se divierten con Capulina Pero los niños son los más afortunados de tener a Capulina Todos los domingos a las 11.30 del día Por el canal de las estrellas Señoras y señores Las cantilejas de la Plaza de Toros de Reynosa, Tamaulipas Se orientan para darle la bienvenida A este gladiador que ya está en la historia Un hombre que sale El día de hoy Amables amigos A disputar El campeonato mundial De la I W 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 Ahí está arriba del cuadrilátero Arriba del encordado el gladiador del siglo XXI ¡Coco, co, 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 no! Directamente De lados de Moreno, Jalisco, para el mundo Llega el rudo mayor, el capo de capos Hoy por hoy el campeón Mundial de peso completo de la IWC Aquí está el caliciense mexicano Aparece por ese pasillo Donde va a tener que definir su postura de campeón Aquí está el enorme El dinamita mayor La explosión la lleva dentro Y eso no es nada como se va a poner Arriba del encordado ante un rival Añejo Luciendo el cinturón de campeón Que hoy viene a defender Y su postura a su lado con el compañero Ante ustedes, Carmelo Reyes ¡Cien caras! ¡Cien caras! ¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Por el campeonato mundial de la IWC Aparece el campeón Desde Jalisco para ustedes Carmelo Reyes ¡Cien caras! Señoras y señores No queremos al tirante No lo queremos Bueno Alfonso, no lo quieres tú Pero todo el público de Reynosa, Tamaulipas Apoya al tirantito Señoras y señores Todos a una voz Fuera tirante Vamos a darle la bienvenida Al gladiador de los noventa Señoras y señores Que le dedica su actuación A los broncos de Reynosa Con Anel Bárbaro El comisionado para esta lucha Es el señor Hugo Ortiz Como second de Carmelo Reyes Aparece Misterioso Y como second de Conan de Barbarian Señoras y señores El aplauso para recibir Al esteta del aire Piloto de la Fuerza Aérea Volador Volador Bien amables amigos de Televisa Vámonos A lo que es el arranque de esta lucha Que será el retiro para Ciencana Bueno pues aquí estamos arrancando en esta primera caída ya Hay mucha madurez por parte de Carmelo Reyes Aquí saludando a la afición Pero que importante es el second de Carmelo Reyes Que es el misterioso Un hombre explosivo Un hombre que supo enderezar el camino perdido Como luchador profesional Ahora aparece en el bando de los rudos Un lleno total aquí en esta plaza En Reynosa, Tamaulipas No cabe un alfiler Ramón Casillo Así es completamente lleno Pero a todo lo que da Y aquí hay que estar pendientes con los seconds Hay que recordar que traen ya sus piques doctor Y que hace un rato acaban de luchar Y pues no les fue nada bien que digamos No vienen muy contentos Traen piques ahí Los que antes eran compañeros Compadres todavía Pero hoy enemigos casados Así es, vean este que es un bellísimo cinturón Del Consejo Internacional de la Lucha Una representación A nivel mundial La IWC de la cual poco le queda como campeón A este Carmelo Reyes sin caras Que por cierto Le dedica la lucha A el 100 caras del béisbol Ramón el Diablo Montoya Manejador de los charros de Jalisco Has visto el parecido que tienen Así es bastante doctor Si Ramón, un gran parecido de Ramón el Diablo Montoya Que fuera figura con los Diablos Rojos del México De la época de los 60 Ahora manager como señala Alfonso De los charros de Jalisco Este Ramón el Diablo Montoya Que dirige a Fernando El gran Toro Valenzuela Bien aquí el 100 caras no se deja revisar por el tirante La revisión exhaustiva para que no traigan arma, punzo cortante O alguna otra cosa que se le parezca que puedan agredir a su adversario Y están enviando a Conan a su esquina Y parece que esto por fin da inicio Se decidieron Y eso inicia por el campeonato mundial de peso completo Conan en su segunda oportunidad Y Carmelo para retenerlo doctor Y la gente está gritando Conan, Conan, Conan Bueno y también están gritando Carmelo, Carmelo, Carmelo en las alturas Doctor Alfonso Morales Esta lucha la puede perder cualquiera El que haga menos errores Eso es indiscutible Aquí estamos viendo El señorío de Carmelo Reyes Una magnífica toma que nos manda nuestro señor productor El señor Rodrigo Silva Se ha ido al abordaje ahí Conan queriendo hacer la toma de referi Pero no se de ni un ápice Carmelo Reyes Que figura de este rudo Y por cierto Ya están aquí las dirigentes del club dinamita Las hermanas Rodríguez que se vinieron caminando Desde la capital de la República Mexicana Aquí al reinos de Ramón Castillo Así es, venían como a manera de peregrinación Con guaraches y nopales a la espalda Y con una pancarta con el rostro de los dinamita Aquí están haciendo, ven ustedes esta toma preciosa Desde el punto más elevado de esta plaza de Toros Reynosa Una toma hermosa, una postal para ustedes amigos de Televisa Y este es el público Lleno de energía, lleno de cadencia Un público con calor que viene a observar Y ser testigo sobre todo de las estrellas de triple A doctor Así es cuando aquí están sometiendo a este casco en el bárbaro Un hombre que fue boxeador amateur representando a los Estados Unidos Aquí lo está llevando, vean como está el castigo directamente Sobre el brazo izquierdo, Carmelo Reyes mostrando que tiene recursos técnicos Y aquí demostrándolo Los dos gladiadores no les queda otra Hay cuerdas de por medio No puede contar ahí el tirante ¿Qué es lo que pasa? Mira, ahí le puede decir el volador A ver, di algo Alfonso No se vio absolutamente nada El volador solamente indica que hay cuerdas de por medio Misterioso, hay que reconocer que los second se encuentran muy apacibles Y aquí Carmelo se molesta con el tirante porque no le cuenta Pero sería injusto que le contara Hay cuerdas de por medio El reglamento lo dice claramente Bueno pues ahí Conan Mientras está platicando con su second Y aquí también muy molesto Estamos viendo que sigue Carmelo Reyes Muy molesto con el tirante Es que no contó cuando debía ¿Qué pasa tirante? ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo, mira Los rudos Esta porra ruda que está apoyando a Carmelo Carmelo sabe su trabajo La forma de pararse aquí Con este tirabuzón Que bien lo está llevando Pero la fortaleza de Conan Para rendir a Conan se necesita otra cosa, Ramón Así es, en efecto Vamos a observar aquí Estamos viendo detalladamente Aquí Conan va aplicando perfectamente Castigo a la extremidad Una cruceta ahí contra Carmelo Reyes Metiendo la pierna manera destaca Vea la forma en que este Conan Está aplicando la evolución Contra un Carmelo Reyes Que está siendo sometido Un Carmelo Reyes Que está soportando Un 100 caras que está tolerando toda la fuerza de esta montaña de músculos de Conan Podemos apreciar ahí las venas de la fuerza que está haciendo Las venas que resaltan ahí de esos músculos que ostenta este Conan Y que Carmelo Reyes con inteligencia se lo había llevado al toque de espaldas doctor Vean nada más aquí la manera Señoras y señores Amigos de Televisa como Carlos Santiago El hombre que es natural de la Habana Cuba está apretando fuerte sobre esa rodilla que tiene operada y que de alguna forma Andrés Maroña retiró a la lucha a este Carmelo Reyes De la lucha libre profesional de manera parcial Así es doctor Alfonso Morales Algo tendrá que hacer ya Carmelo Reyes Tendrá que buscar la forma de contrarrestar la fortaleza de Conan Aquí lo está llevando Pero rápidamente se gira Conan Aquí puede hacer el puente olímpico Carmelo Ahora sí, cuéntale tirantes Más rápido hombre Ya ves, qué lento con todo Alfonso Pero cuál más rápido Si este malandrín misterioso Lo jaloreó Bien, aquí está Conan ahora tratando de hacer lo que hizo Carmelo Reyes Poniendo espaldas claras con arco olímpico Y rápidamente ahí está volviendo El Secon metió la mano El Secon metió la mano por segunda ocasión doctor Y aquí el volador le está llamando la atención Tirante se hace el ojo de hormiga ¿Qué te parece eso Maroña? Yo no vi nada Yo veo acciones legales hasta el momento Carmelo no necesita de eso Porque es superior a Conan Estimado Rodrigo Silva Y la unidad móvil De XHAB De Reynoso Tamaulipas Clarito se vio Ramón Así es Fuimos testigos de eso Pero bueno Vamos a seguir las evoluciones Y que el destino Y el futuro digan lo que decida Aquí Candado a la cintura Rápidamente rompe Carmelo Que nunca se dejó Conan se lo lleva Tirante al brazo castigando la extremidad Gira rápidamente Carmelo Reyes Sujetan aquí a Conan Atención a eso Se lo lleva ahí Toque de espaldas perfecto Uno Dos Y antes de la tercera palmada Rompe Conan el castigo Y Carmelo Reyes se queda con las ganas Solamente Tirante le llama la atención Como si se tratara de su hijo Y así es Que se está llevando a cabo esta lucha Esta primera caída por el campeonato mundial De peso completo Esto es señoras y señores Una repetición De lo que fue la primera triple manía Allá en la plaza de Toros México La más confortable La más moderna del mundo También Tirante Marandrín Estuvo en esa ocasión Vean nada más esta toma cenital Que es verdaderamente bellísima Vean la forma como Conan lo proyecta De esta forma Lo está llevando al toque de espalda Bueno pues a ver si aquí se puede Safear Carmelo Reyes Pero No pudo saparse Ramón Conan Está adjudicándose la primera caída En desventaja Carmelo Reyes Conan estuvo sacando la caza El público dividido Uno se le va a la Carmelo Reyes Jorge Rubo Y otro se sacó El público empieza a gritar Conan Conan Y ahí vemos ese cartel Que viva Carmelo Reyes Pura dinamita Carmelo Reyes El mejor Por la ruda Cien por ciento Estamos observando A este público de Reynosa Y aquí está Conan Desgastado completamente En una primer caída Que no tuvo nombre Estuvo a punto Carmelo Reyes De someter varias veces A Conan Pero Conan Sacó la caza Y se está llevando La primer caída En Televisa Llevándoles lo estelar De triple Galavisión El canal De las estrellas La belleza Un gran secreto Para muchos Ahora puesto a su alcance Por Sistema Universal Un método en videos Que le enseñará Los detalles más importantes Para que usted pueda realizar Cortes de cabello Cuidado de la piel Permanentes Tinturas Manicure Uñas acrílicas Depilación Y mucho Mucho más Descubra los secretos Más importantes De la belleza Sepa cómo llevarlos A la práctica Y ahorre muchísimo dinero Llame ahora mismo Al 1-800-783-5553 1-800-783-5553 Y obtenga este hermoso set de elementos de práctica gratis con su compra Sistema Universal El único método de aprendizaje de belleza en español 1-800-783-5553 A las primeras 20 llamadas Este equipo de práctica gratis 1-800-783-5553 Bonovisa presenta La número uno en la nación El romanticismo de industria del amor Adquiera este gran disco en su discoteca favorita Y diga no a la piratería Ven y diviértete con los chavos más divertidos y prendidos de la televisión Pero el primer día de clase Mejor vamos a cantar Vamos a cantar Échale una porra a la diversión Cachún, cachún, rara Todos los domingos a las 12 de mediodía 3S por el canal de las estrellas Galavisión El canal de las estrellas Bien, señoras y señores, amables amigos Estamos en lo que es El arranque de la segunda, segunda caída Aquí toda la gente Está apoyando de una manera espectacular Ve nada más Esto era descalificación Todo es legal, todo es legal En esta segunda caída Vamos a ver si eso lo aprovecha Carmelo Reyes Tiene la gran oportunidad Para llevar a la rendición A Conan Momentos interesantes, Ramón Castillo Tratando de someter a Conan Como fue sometido Carmelo Reyes Una cruceta ahí Vea la forma en que está también sujetando aquí Lo que viene siendo La mandíbula de Conan Y aquí está el epicentro del castigo El candado al cuello Que no ha soltado a Carmelo Reyes En ningún minuto Y están sometiendo a Conan En este inicio de la segunda caída Y apoyado por el second Vea la forma En que está ingresando Y tirantes Haciéndose el que no ve, doctor Esto era descalificación Fue más claro que nada Está doblando de la pierna Está lastimando Los ligamentos del tobillo derecho Y ya esto, Maroñas Es una malandrinada Vamos, Carmelo Aquí puede acabar con las aspiraciones De Conan En esta segunda caída La de a caballo En todo su esplendor Aquí está muy distraído El tirante Aquí ya se rindió Conan Desde hace como una hora, Alfonso Es impresionante, Ramón Esto no puede ser Hasta cuando van a terminar Todas estas injusticias En el cuadrilátero Por este tirante Que se hace el que no ve Cuando está Carmelo Reyes Y el misterioso dominando a Conan Un medio cangrejo aplicado Conan soporta Conan aguanta Ahí está Carmelo Reyes Tratando de sacar de la rendición Y Conan dice que no Conan sigue soportando el castigo Y tiene que cambiar Y vea la forma En que castiga la extremidad inferior, doctor Esta es rudeza extrema Del orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco Este es el rudo número uno de México Señoras y señores El hombre que cuando fija Mira Está entregando todo ese odio Que tiene almacenado Este es un gladiador carismático Carmelo Reyes Cien caras Haciendo hoy Una demostración de amplio recurso Y bagaje técnico Qué fortaleza la de Conan No cabe duda Aguantando el castigo Vaya forma de castigar Por parte de Carmelo Reyes Cualquier otro luchador Ya se hubiera rendido Pero aquí Conan aguantando Soportando el castigo Pero aquí está perdiendo unos instantes Valiosísimos Carmelo Reyes A ver si no se arrepiente Porque tarda en volver a castigarlo Tiene que llevar una y otra vez Pero rápidamente Ramón Bien proyecta hacia los sensores Aquí está Conan reaccionando Lo sujeta perfectamente Trata de llevárselos El sujeto de las cuerdas Aparece el volador Apoderada ahí a Conan Justicia, justicia Aquí lo tiene Entrada invertida Le cambia los papeles El misterioso Ahora es Conan El que sufre las espaldas planas El tirante cuenta El volador se mete Y aquí Carmelo Se molesta con tirantes Carmelo se molesta con tirantes Y dice que los Econ Tienen la culpa Sacan del cuadrilátero a Conan Con este rodillazo Y lo que iniciaba Como una lucha 100% técnica De llaveo y contra llaveo Parece que ha tomado Otro cariz Están volviendo Al terreno De la rubesa Motor Vean nada más Amables amigos Como ahora Conan lo tiene Bueno y ahora no dijiste nada Apareció el volador También los técnicos Son unos tramposos Así que esto está parejo En las acciones De la segunda caída Una lucha intensa Aquí lo puede llevar Hay espaldas planas Vamos a ver si esto Lo puede aprovechar Carmelo Reyes Y se está rindiendo La lucha se está empatando En forma sensacional La mano en todo lo alto Para señalar Que esto se empató Ramón Casillo Y que tiene que hacer El second Allá arriba Pero bueno La segunda caída La domina Conan La domina Perdón Carmelo Reyes Contra Conan Poniéndole las espaldas planas Y el tercer segundo Lo sorprende Los seconds No deberían de estar ahí Ninguno de los dos Que lo retire El tirante Para que esto sea justo Doctor Totalmente De acuerdo contigo Hoy hemos asistido Amables amigos A una demostración De lo que es La antirucha Esto Esto No debe de ser Permitido Maroñas Es una lucha De Conan Contra el Cienjaras No de misterioso Ampón Bueno pues que corran A los dos Econ Porque también Los dos aparecieron Y por Televisa Lo estelar Es triple A Aquí amables amigos Señoras y señores Se está iniciando Lo que es la tercera 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 caída Y continúa En ese Trajir Verdaderamente Vergonzoso Humillante Esto no debe de ser Y aquí el tirante Es peleándose Con El volador Mientras el misterioso Le está dando Con todo a Conan Pero también hay que decir Que el volador Ha tenido lo suyo Ha tenido sus intervenciones Por eso decíamos Que ninguno de los dos Seconds Debería de estar ahí Al filo del cuadrilátero Ya que esta es una lucha De campeonato mundial Pero en fin Las decisiones Las toma el refri Y va aquí Cuérdose por medio El second castiga Hay dos irregularidades Y aquí sigue castigando Mientras el tirante Se distrae con Carmelo Reyes Y el volador Se queda perplejo Solamente observando Las acciones que hace el misterioso No puede ser Esto ya no puede seguir así Yo estoy totalmente de acuerdo Contigo Ramón Los dos secos Se han metido Así que está parejo Aquí el que tenga más saliva Tragará más pinoles Seguramente Y esto lo tiene que aprovechar El mexicano El hombre que es el orgullo De Lagos de Moreno Aquí no le contó rápido El tirante Salfonso Mientras tanto Esa complicidad eterna Esa complicidad Que sin ella No figurarían los técnicos A Carmelo Reyes Golpeando con la rodilla derecha A este que es Joranel Bárbaro El hombre que ha estado En el circuito internacional Estadounidense De la WWC Lidiendo Con elementos como Sid Bichos Como Bam Bam Bigelow Como el exterminador Como el enterrador Como el hombre de Wall Street Michael Wall Street O sea que por experiencia internacional Es mucho mejor Con Andy Barbarian Por eso está Entre las figuras De Triple A Y vea la forma Eso ya es descalado Eso ya lo puede seguir Lo hemos repetido En toda la función Pero Tirantes Es el único Que no escucha Aquí una extrangulación Directa a la rodilla Clavada a la altura Del cuello de Conan Este Carmelo Reyes Cien calas Imperdonable Al igual que el Second El Misterioso Y Tirantes Que también debería Dirse con estos tres A freír tortillas A otro lado Señoros y señores Esto es inhumano Esto no debe de ser permitido No se debe de repetir No estoy de acuerdo contigo Alfonso Morales Ya que han intervenido Los dos Econ Eso que quede más claro Y misterioso Se ha visto más rápido Ayudando a Carmelo Reyes Mientras el volador Se la ha pasado platicando Con el Tirante No estás de acuerdo En nada Que bárbaro Maroña Pues la verdad Es de que Esta lucha De campeonato mundial Debería de tomar Pues otro giro Primeramente Los Seconds No deben de estar ahí Ya deben de retirarlos Les da usted de esto Esto es intolerable Y el comisionado Que no toma tampoco Las riendas del asunto Se lo llevan más al centro A Conan Un Conan desgastado Un Conan que venía Con todas las ilusiones De llevarse el campeonato mundial Completo Pero aquí Carmelo Reyes Y el misterioso Le están apagando el fogoncito Esto amables amigos Es Reynosa Tamaulipas Proyectan a Conan Nadie lo había golpeado Como en esta ocasión Malandrín misterioso La gente Los niños Están asombrados Que forma de luchar De Carmelo Reyes Un hombre con experiencia Un hombre internacional Lo mismo brilla en Reynosa Que también en Monterrey Donde sea Un esteta sensacional Aquí regresando Conan Con una patada Bien aplicada Con giro Ahí luciéndose Conan Aquí discutiendo Ahora con el tirantes Pero está perdiendo Unos instantes maravillosos Ahí haciéndole Al borrachito Conan Y no es para menos Se está recuperando De la felpa Que le ha propinado Carmelo Reyes Y aquí quiere regresar El técnico Pero seguramente Ya Carmelo Reyes Lo tiene medido Cuidado Ramón Vea la forma Despiedad A veces Carmelo Reyes Y que bueno Metuvo su castigo El tirantes Eso fue justicia divina El líquido Que iba para el rostro De Conan Fue para el de tirantes Y aquí está Conan sometido Ante 100 caras Señoras y señores Esto es La viva señal La viva imagen De lo que es El desconcierto Tirantes ya se ha confundido Ha sido el hombre Ha sido el hombre Que ha alojado Una agua gaseosa Y ahora es un foul De Conan El bárbaro Sobre Carmelo Reyes Aquí lo está llevando Para ser la cavernaria Aquí está incorporándose Reyes Bueno y aquí está decretando Que hagan Están robando A Carmelo Reyes Lo están robando Alfonso Como lo están robando Amaroñas Por Dios Amaroñas No hagas que te ponga También unas patadas Si esto se vea Desde lejos De donde lo veas De cualquier ángulo Eso es Pues la legalidad Del asunto Ahí pudimos observar Perfectamente Esa llave Hermosa La cavernaria Que aplicara Conan Contra la humanidad De Carmelo Reyes Y tiene Nuevo campeón mundial El triple A Hay nuevo campeón Es Conan de Bárbaro No convenció A nadie En esta ocasión Conan Ya que esta lucha La desarrollaron Inteligentemente Los Econ Pero se distrajo A Estirantes Que forma De decretar La victoria Para Conan De esta forma Mira si no ve Estirantes Como va a decir Que Conan Ganó Alfonso A lo largo De todas Las tres caídas La reiterada Actitud De este Que es misterioso Estuvo castigando A Conan El Bárbaro Esta es Una muestra Palpable De que la justicia Existe con la gente Honrada Así es Y ahí estamos Observando Esto es justicia Aunque hay que destacar Que los Econ Pues no se portaron Nada bien Tuvieron sus querellas Tuvieron sus intervenciones Pero al final de cuentas La justicia Se ve de lado De Conan Y aquí está luciendo El cinturón Este es El nuevo campeón Este es el hombre Que luchó Y echó Todas las ganas Para llevarse El cinturón Que ostenta hoy Como monarca Del peso completo A nivel mundial Y este es Este es el ganador Veíamos al perdedor Así se está desarrollando Esto que viene o cierre La decaída total De un Carmelo Reyes Cien calas Apoyado por el misterioso Y de un Conan Apoyado por el volador No Alfonso Morales Yo no me quedo satisfecho Seguramente va a pedir La oportunidad nuevamente Carmelo Reyes Porque es mejor Por Televisa Lo estelar Es triple A No hay otro aceite De tan alta calidad Como Valvoline El super aceite Por eso Más mecánicos Certificados Usan Valvoline En sus propios autos Que cualquier otro aceite Y estos super autos También lo usan Porque la fórmula Exclusiva de Valvoline Protege el motor De constantes fricciones Y temperaturas Extremadamente calientes Y usted no tiene Que tener un super auto Para usarlo Recuerde El que sabe Sabe Y usa Valvoline El super aceite Esta soy yo Cuando estaba en sobrepeso Traté otras dietas Pero siempre me sentía Cansada Y con hambre Luego encontré Betín 3 Que controla mi apetito Todo el día Y perdí 27 libras Con Betín 3 Perdí 13 libras Lo que realmente me gustó Del plan de dieta Betín 3 Es que no me daba hambre O me faltaba energía Como otras dietas Si tú quieres perder peso Trata Betín 3 Las cápsulas de Betín 3 Actúan continuamente Controlando su apetito Durante todo el día Y las vitaminas especiales De Betín 3 Y las vitaminas especiales Le dan nutrientes Y minerales Que su cuerpo necesita Para mantener Una buena salud Y energía Mientras pierde peso Antes pesaba 172 libras Gracias a Betín Perdí 42 libras Llame a 1-800-423-4382 Y reciba 60 días de Betín Por 19.95 Llame al 1-800-42-DIETA Cine Comedia Le lleva a este domingo La vida de un hombre Que tenía una filosofía Por la vida muy peculiar Aventuras de Pito Pérez Con Germán Valdés Tintán Véala en punto De las 3 de la tarde 6 este Por el canal de la estrella Los hispanos siempre Hemos hecho gala De nuestra unión familiar ¿Saben qué? Que sí me caso La señal que todos entendemos Y que sigue uniendo A nuestra familia Próximamente Desde una nueva visión Galavisión Tintán 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 México, 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 México. Acompañado del gringo loco hacen su aparición en este escenario de Tamaulipas. Ellos son el dueto estadounidense que ha hecho sacar de sus casillas a varios técnicos sacudiendo la melena alborotada aparece Arthur Bear, el gringo loco, la máquina del amor. ¡Lof, loof, 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 machín! Ahí arriba del encardado se encuentra ya ¡Eddie Guerrero! Público de Reynosa, conozcan al mejor rudo, al maestro lagunero. Es toda una leyenda, un hombre polifacético, un hombre entregado en cuerpo y alma a la lucha libre, sensacional este hombre, él es Club Panther. Señoras y señores, señoras y señores, público de Reynosa, Tamaulipas, esta es una importación del Imperio del Sol Naciente, un gladiador rifón, lleno de estética, lleno de sabiduría, el hombre que hoy retirará de la lucha a Arthur Bear, Lombachín, un rudo que no le llega a los tobillos, a Tiger Match. Hoy, el público de Reynosa, Tamaulipas, recibe señores y señores, a este que, el Geniacillo Azul, el Rey del Aire, el auténtico artífice delante. Señoras y señores, el aplauso para recibir al Geniacillo Azul Lisma. El hombre que en una semana actuó diariamente en Japón, Lisma. Él es la leyenda que continúa en el mascarado blanco, plata, el hoy por hoy la figura máxima del pancrasio nacional, el hijo del santo. Lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, en la esquina ruda aparecen la máquina del amor, el gringo loco, Artur Van Lof, 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 Lof. Acompañado del hijo de uno de los más grandes gladiadores que ha dado la República Mexicana, un rudo estelar, señores y señores, Eddie Guerrero. Y como capitán del bando de los rudos, el maestro lagunero, él es Blue Banders. En la esquina técnica, directamente de lejano oriente, del imperio del sol naciente llega para ustedes aquí en Tamaulipas, Tiger Mall. Un gladiador que le dedica su actuación a todos los jovencitos de Reynosa, Tamaulipas, señoras y señores. El enorme jerecillo azul, Lisman. Y como capitán del bando de los técnicos, hoy por hoy, el mejor luchador del mundo, el hijo del santo. Y como referee, el hombre que no quiere a los correcaminos, Tirante. A su lado, la justicia de Pepe Pepe, Tropicasa. Aquí arrancamos las escenas para la primera caída. No hay que perder de vista a Tiger Mall, el japonés que ha jurado retirar a los gringos locos. Pero para eso lo tendrá que demostrar aquí en Reynosa, Tamaulipas. Ya se escucha el grito de México, México en las alturas, Ramón Casillo. Así es, ahí está el público que viene a apoyar a México. Y es que vean la forma en que este Eddie Guerrero está haciendo enojar y sacar de las casillas al público. Empoyado por este gringo loco, absurdo. Que van ahí ante el público, pues a llenarlos más de enojo. Y dice que mejor se van. Se están retirando, se están retirando. Se van al vestidor. Aquí está Eddie Guerrero. Los machillas se encuentran ya a medio pasillo. Y aquí me los están devolviendo. ¡Órale! Vinieron a camellarle. ¡Camelléele, pues! Y el público sigue gritando, México, México, México. ¡Panther, pues! Ni vela tienen el entierro. Él es más mexicano que el nopal, doctor. Así es este hombre de Gómez, Palacio Durengo. La tierra que vieron hacer al inmenso Carlos El Caluca Ríos. Un extraordinario esteta en la década de los sesentas en la división de los pesos Walters. Y que creciera junto con este maestro lagunero Pante. Así es, doctor Alfonso Morales. No cabe duda que recordar es vivir. Ahora vamos a ver a este Eddie Guerrero. Que se está enfrentando a este japonés que tiene que llegar a enseñar las cartas credenciales aquí en Reynosa, Tamaulipas. Y seguramente lo va a demostrar porque es un hombre que es rapidísimo. Ya tuvimos oportunidad de verlo. Y aquí la gente está aprendidísima. Con ese grito de México, México. Coreando todo lo que hacen los técnicos, Ramón. Así es, este Tiger Max es la sensación en Japón. Por eso está entre las figuras de AAA. Ahora frente a un Eddie Guerrero que viene también desorbitado. Con sed de castigar al primero que se le ponga enfrente. Y es este Tiger Max que tampoco, como decíamos, no es un hueso blandito. Es duro como él solo. Pero aquí está Eddie Guerrero que también es duro. Y vamos a observar los detalles que siguen adelante. Esta es la primicia de la lucha. La primera caída en sus inicios. Buscando ahí las manos para llegar a un ajuste perfecto. Para llegar a evoluciones posteriores. Y aquí está Tiger Max sacando mayor ventaja de la acción. Mire la forma en que está castigando la extremidad, doctor. Ahí es, amables amigos. Así es Ramón. Estamos llevándolo para hacerle un martillo. Al brazo derecho. Este hombre pertenece a la estelar AAA que está trabajando con los grandes gladiadores del Imperio del Sol Naciente. Mientras tanto, hay que recordar que allá en Japón, estos hombres se enfrentaron en el Coraco Ejol. En una de las luchas más impresionantes. Porque este Eddie Guerrero es un ídolo en Japón. Así es Alfonso y ahora él lo sabe. Por eso no le da espacio al japonés. De darle espacio lo va a fulminar. Lo tiene medidito. Aquí se quiere meter Love Machine, pero muy atento. El geniecillo azul. El auténtico apolo de la lucha libre. Lismar. Un hombre con vastos conocimientos de lo que es la esencia de la lucha libre. Y aquí está el accionar de este japonés. Ya les decíamos amigos de Televisa que a este hombre no hay que darle espacio. Esta lucha está resultando brillante. Ramón Castillo. Así es. Ahí estamos viendo las evoluciones rapidísimas de este Tiger Max. Una rapidez felina como su nombre lo indica. Ese es el gladiador. Ahí quiere intervenir Blue Panther. Aquí cambian los papeles. Eddie Guerrero está sujetando. Panther y Lismar ahí también en las secciones. Cuando está Love Machine reclamándole a Pepe, Pepe, Tropicazas. Y va nuevamente al tú por tú. Al juego de manos y a la combinación perfecta de la patada aquí de Eddie Guerrero. Y el golpe para amagar a este Tiger Max. Que no lo deja de hacer sus evoluciones, doctor. Vean además la forma. Vaya deseducadora impresionante. Que le está aplicando este que es Eddie Guerrero. El primo de Javier Gustavo Llanes. El sobrino del sol de Otumbe, Enrique Llanes. Así es Alfonso Morales. Y hablar del campeón Enrique Llanes. Es hablar de una leyenda en la lucha libre, Ramón. Bien, estamos observando las evoluciones. Un espiral volador. Fue lo que pudimos apreciar ahí con este Tiger Max. Vemos ahí que se va a asistir a Eddie Guerrero. Vean la forma en que lo está sobando. En que lo está acariciando Love Machine. Y aquí entra el maestro de la comarca lagunera, Blue Panther, doctor. Y ahora nos vamos con este que es el hijo del centro. El hombre de la máscara con los hilos de plata. Escucha usted. Hay que reconocer honor a quien honor merece. El hijo del santo, solamente la presencia para que el público vibre. Pero se está enfrentando a un gran luchador. También hay que reconocer a Ibloopanter. Le quiso hacer el candado, pero rápidamente se zafó. Para llevar a la rendición al maestro lagunero, se necesita más. Aquí está la habilidad del hijo del santo. ¿Qué forma de girarse? Un giro completo, pero también lo hace el maestro lagunero. Estamos viendo una auténtica lucha de 24 kilates. ¿Qué forma de girarse? Aquí las higueras las va a aplicar. Aquí se quiere zafar Blue Panther, pero no puede. ¿Qué forma de girarse? Pero lo detiene. ¿Qué lucha, Ramón? Así es, estamos observando sus evoluciones. Que tenía tiempo que no apreciábamos en el hijo del santo. Y que hoy aquí en Tamaulipas está sacando a reducir toda la caza. Va a repetir el castigo. Panther ya no quiere más y rompe. Rompe las tijeras con las que tenía prensado el santo. A este que es Blue Panther, el maestro de la comarca lagunera. Lo pone espaldas fladas. Y solamente dos segundos. Alcanzó a girar Panther y ahí está nuevamente. Ahora castiga rompiendo aquí con la extremidad. Castigando el cráneo del santo. Y patadas ahora al muslo derecho. El brazo ahora es el tirante. Apoyado ahí por Lock Machine. Ingresa, se lo deja de pechito. Y ahí está el golpe de antebrazo, doctor. Vaya golpe como aquellos que aplicaron el enorme Vicente López. Un gladiador que se hizo en los Estados Unidos. Pero vean nada más. Como este Arthur Bar cuando era gladiador. Técnico era brillante. Y hoy la gente pero también. Acá en México hace aire. Vean a este hombre que por eso ha sido tres veces campeón. Bueno, aquí también Lock Machine se dejó ver. Ahora aparece el geniecillo Azul Ismar. Un hombre que tiene clase. Que la proyecta. Y aquí se vuelve retador para el banco de los rudos. ¿Quién aparece? Ahí se están tardando los gringos locos. La gente enloquece aquí en Reynosa, Tamaulipas. La gente viviendo las acciones al filo de la butaca. Pero los rudos están rompiendo aquí el ritmo de los técnicos. Porque de seguir con ese ritmo. Bueno, pues los van a fulminar. Es por eso que espera prudentemente. Eddie Guerrero. Ahí lo espera. Y se distrae por unos momentos Lismar. Y es madrugado perfectamente por estos gringos locos, Ramón. Ese es Eddie Guerrero. Irreverente. Y aquí está su castigo. Castigando el auténtico y único Apolo Acapulqueño. El geniecillo Azul Ismar. La sacleada perfecta. Derribando a Eddie Guerrero. Esquivo por el cuero de cuerdas. Aquí es el gol. Pediente brazo. Qué manera de castigar. Y qué forma de festejar de los machines. Qué impresionante impacto sobre la cara. Desde que se la estesa del cuadrilátero. Ahí lo mete. Ahí se va. En banda de el regrete. Y quebrador enorme. Bueno, aquí creciéndose el castigo Lismar. Y de esta forma Eddie Guerrero se va a su esquina. Inteligentemente ya no se dejó castigar. Y se queda ahí en el centro del cuadrilátero. Y va a ser presa fácil de los técnicos. Aquí tomándose nuevamente su tiempo. Aparece Blue Panther para cambiar las cosas. Para calmar este temporal que se puso difícil por momentos. Ahora aquí castigando con martillo. Aquí el candado volado que hace perfectamente Tiger Max. Ahora qué forma de girarse. La precisión de estos lances. Es un jovencito de apenas 22 años. Pero ya es un maestro en esto de la lucha libre. Hay un giro. La patada viene aplicada. Y no le queda otra más que abandonar el cuadrilátero a Blue Panther. Aquí está diciendo Tiger Max que no le dio oro. Y para el arranque quería más. Hacen el relevo. Eddie Guerrero no quiere entrar. Ahí está Love Machine que tampoco quiere ingresar contra el hijo del santo. Que está desatado. Y después de ver lo que le hizo a Blue Panther. Dice Love Machine ahora sí me la pienso para ingresar. Este es el ocaso de la carrera de este Cesar Turbar. El hombre que le dice al santo pero de santo. Tiene la clase. Tiene la entrega de los auténticos guerreros mexicanos. Golpe de taquete de Barahita. Repetido. De este gladiador también que estuvo en el circuito internacional estadounidense. Vaya respuesta. Vaya manera. Esa fue una falta. No yo no la vi. Yo no la vi. No es para tanto. Doctor Alfonso Morales. Se zafó perfectamente. Y aquí está fallando. Esto lo va a aprovechar seguramente el hijo del santo. El santo no necesita de ayudas por parte de los referees tampoco. El otro bando. Por eso está muy pareja esta lucha. Aquí nuevamente el santo vuelve a aplicar ese golpe. Los golpes son certeros. Aquí las patadas de Ramón Castillo. Así es patadas voladoras. Sale el encordado de Artur Barro. Baja el hijo del santo. Falla aquí el golpe. Y la cachetada que se deja ver. La cachetada plasmaba ahí. En la mejilla. Dejándole grabado los dactilares a ese Artur Barro. Muy cerca de donde aparece el juez internacional del prestigiado Consejo Mundial de Boteo Marmintum. Vámonos ahora con estos que son los estadounidenses. Son verdaderamente deschipetados. Cuando aquí tenemos a los azules. Uno de ellos de Durango. El otro del puerto de Acapulco. El guerrerense. Esta es una lucha entre dos maestros. Uno de ellos el lagunero. Y otro el guerrerense. El de guerrero pupino de Braulio Mendoza. Pero esto. Esto Barroñas. Ya nos tienen harto. Bueno eso lo tienen que aprovechar ya Alfonso Morales. Los rudos. Es que la gran velocidad de los técnicos. Los ha impulsado a que sigan luchando los rudos. Ya lo señalamos. Eso lo tienen que aprovechar. Porque si no lo aprovechan aquí. Van a tener problemas Ramón. Al menos reconoces Andrés Barroñas. De la rapidez y la habilidad de los técnicos. Y solamente si es afercia de rudos. Vienen a querer someter al auténtico Apolo Acapulqueño. Este si es el auténtico. El y su hijo son los únicos que tienen derecho. A llevar ese nombre porque son los originales. Aquí está Love Machine. Y mira el vuelo. Castigando a manera de salto del tigre. La humanidad del Isma. Y aquí está Blue Panther que ingresa. Eddie Guerrero que sujeta a Tiger Max. Y así se está cambiando el panorama para los técnicos. Vean además la forma en cómo están sometiendo a este que es. El seta de Japón. Va por él Artur Barri. Le están metiendo ahí. Pero ya están tres a bordo. Y aquí tienen a este que es la más reciente y fulgurante contratación. De la empresa triple A con más fuerza que nunca. Va a las alturas. Eddie Guerrero es enorme luchador. Lástima que sea rudo. Vamos a ver la manera como lo está llevando. Esto es desequilibrar Baroñas. Nada mal le recargó el cuerpo Tiger Max. Y ve cómo lo dejó. Pero ve el resultado de lo que va a ser esa primera caída. Ya está fuera de circulación Tiger Max. Y también el hijo del santo. No falta mucho. Esto lo tiene que aprovechar el maestro lagunero. Aquí está el nudo. Y con eso está terminando la primera caída. ¡Qué forma de realizar el nudo! ¡Este es el nudo lagunero! Así es. Y aplicado por este maestro panter. Aplicado contra el capitán, el hijo del santo. Y así se está adjudicando la primera caída. Ante unos técnicos que llegaron soberbios en Televisa. Llevándole solamente el estelar de triple A. Oye, cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Hasta yo he cambiado un poquito. Pero los ahorros de AT&T, eso sí que no cambian. AT&T True World Savings le ofrece más ahorros que nunca. Ahorros, ¿eh? Le encanta esa palabrita, ¿verdad? Inscríbase ahora a AT&T True World Savings y escoja un país. Ahorre 50% sobre los ya reducidos precios internacionales de AT&T a todas horas, sábados y domingos. Sí, sí, sí. 50% garantizado. Me encanta llamar los fines de semana. También ahorre durante la semana en sus llamadas marcadas directamente. Para obtener esta oferta, llámenos antes del 30 de abril. Savings. Estos sí son ahorros. De verdad, verdad. Si ya está inscrito, solo escoja el país al que quiere ahorrar en sus llamadas. Desfrute 50% de ahorros los fines de semana por cuatro meses. Y si no... Wake up. Cámbiese ahora mismo para AT&T. Ahorros. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Porque camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. AT&T, su voz verdadera. Fonovisa presenta... Lo nuevo de los invasores de Nuevo León. Y sus éxitos. Enamorado de ti. Embárgame a mí. Y Playa Sola. Disponible en casete y disco compacto. ¡Cómprenlo ya! Díganlo a la piratería. La fibrilación auricular. Un ritmo irregular del corazón que puede conducir a un infarto. Y los hispanos tienen un mayor riesgo de sufrir infartos. Usted puede tener FA sin saberlo. Por lo tanto debe examinarse frecuentemente. Usted puede controlar la FA y reducir el riesgo de un infarto. Llame gratis hoy. Este sábado un torrente de pasión llega a su pantalla con... ...el ciclón del Caribe. Bailar yo en esta taberna. Bailar yo en esta taberna. Pero usted está loco. Muy bien, Chola. ¡Loco papá! ¡Loco papá! ¡Loco papá! ¡Loco papá! ¡Loco papá! ¿Qué clase de casa es esta? ¿Es que no sabe dónde vino a parar? No, no lo sé. Bueno, no le hace. Butaca familiar lo espera a las 6 de la tarde. Se mueve este por el canal de las estrellas. Música y emoción, sabremos que sucede en cada instante. Que podemos traer de regiones y sances nuevas hasta haber. El canal de las estrellas. bien amables amigos de Televisa, vámonos a lo que hace el arranque, cuando aquí tenemos a este que es Eddie Guerrero, un luchador completo, ahí le está diciendo a la gente en primera fila que se pase y que quiera jugar la máscara contra cabellera, bueno y hay que destacar que el que está ahí en primera fila debe ser rudo, trae una máscara de los payasos, pero bueno, Eddie Guerrero, el hombre de los impulsos soberbios, no logra controlar, es el gringo loco, ahí está, ya usted por qué le llaman el gringo loco, a su bar, Lock Machine, la máquina del amor. Bueno amigos aficionados, estamos en la segunda caída, siguen con el ritmo estos rudos, aquí estamos viendo el hombre que puede desequilibrar, el hombre que tiene la chispa, que tiene la magia y que tiene los conocimientos, que es el maestro lagunero, aquí estamos viendo la doble de Nelson para el japonés, y esto lo aprovechan perfectamente los gringos locos, que manera de regresar, cuando se veían perdidos en la primera caída, finalmente se la están adjudicando, y aquí quien los para, Ramón Castillo. Están metiéndose a terreros peligrosos, queriendo desajustar la capucha de Tiger Max, el hijo del santo quería intervenir, está sorprendiendo aquí, este que es Blue Panther, el maestro de la comarca lagunera y a Lismar los están cargando, Eddie Guerrero, mientras tanto aquí la máscara de Tiger Max sigue en peligro, el hijo del santo sometido ante este que es, Lismar, este es Tiger Max, y vea el rostro, bajo la capucha se puede ver el rictus de dolor, doctor. Han venido a México enormes gladiadores nipones, hay que recordar al inmenso Satoru Sayama, el auténtico tigre enmascarado, y aquí tienen ustedes amables amigos de Televisa, a este que es el maestro lagunero Panther, ahí lo está llevando, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Esta es una derivación de Martinete! No, 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 Alfonso, fue acción legal, pero aquí qué está haciendo, le está ayudando el tirante, hay que reconocerlo, pero tampoco necesita ayuda Blue Panther, Panther es superior, Ramón. Aquí está Panther castigando Beuselto Peborrego, castigando el cráneo del hijo del santo, mientras a Tiger Max, el gringo loco, Love Machine y Eddie Guerrero se hacen cargo de él, las patadas al cerebro que le está poniendo este Love Machine, y repite la acción, patada a la filovena, a la altura del rostro, y vea la forma en que festeja, ese pasito de Cholo Guarimo, aquí sale Tiger Max, buscando refugio, fuera del encordado. Ese es el auténtico baile del gato, cuando Arthur Mann era bueno, y gladiaba como el hechicero allá en la Unión Americana, los niños lo seguían, vea nada más, esta manera de someter, con un suple extra ordinario, pero dos contra uno, así serán buenos, manoña. Bueno, y aquí tienen que acabar con el capitán, con el hijo del santo, porque en cualquier momento pueden regresar los técnicos, eso lo saben, por eso se fueron al abordaje en estas acciones de la segunda caída, pero aquí ya está regresando el geniecillo azul, Lismar, pero rápidamente también reacciona Blue Panther, Ramón. El tirantes que se tiene que meter, aquí están sometiendo a ese que es Lismar, apoyado por el tirantes Blue Panther, está sometiendo al auténtico apolo acapulqueño, la salida de bandera que alcanza esquivar, se mantiene el filo del cuadrilátero, rápidamente va hacia las alturas y la plancha, esquiva aquí perfectamente, sujeta aquí lo quebradura contra la humanidad de Panther. Esto es, señores y señores, el Ancestelar proyecta el hijo del santo, un duelo verdaderamente suicida, aquí está pasando de lado directamente Artur Bar cuando aparece en la cera, este que es el geniecillo azul. ¡Qué forma de proyectar por parte del hijo del santo, ahora el japonés con estas patadas, pero a la cara, desde dónde otra vez, pero está fallando, esto lo va a aprovechar Eddie Guerrero, le va a poner las espaldas planas, bueno, eso creía yo, ahora se lo están llevando con ese suple y puente olímpico, Ramón. ¡Qué forma de castigar! Aparecía ahí rápidamente, ese hombre apoyado a su compañero, aparecía Eddie Guerrero, nos salió la máscara, aquí está, Love Machine, con esa táctica vieja que tanto se le ha conocido, aquí está viendo al hijo del santo, hay que recordar que así fue como se disputó, como entró en ring al hijo del santo con Eddie Guerrero en otros tiempos compañeros, por este precisamente Love Machine que hizo la misma jugerreta, y ahora estamos observando que se ha puesto la máscara de Tiger Max y le ha ido a pegar al hijo del santo, y por la vía de la descalificación se han adjudicado esta caída los técnicos, doctor. Esto es, señoras y señores, iraudito, pero el hijo del santo sabe quién está, abajo de la identidad del tigre en el trado, va por ahí y así lo trae, señoras y señores, esto es que y más se merece. Bueno, ahí muy inteligente Love Machine, pero en esa ocasión también estuvo atento a las acciones del hijo del santo, ahí le está colocando la tapa a su compañero, y ahora le están levantando la mano, Ramón Castillo. Así es, la segunda caída es para los técnicos, la segunda caída se la llevan perfectamente esos gladiadores, y aquí están festejando el triunfo total, la vía de la descalificación, la mirada triste de Tirantes porque hoy no pudo festejar con sus hijos, con los rudos, y ahí vemos al auténtico apodo alcapulqueño Elismar, al hijo del santo y al Tiger Max, que están llevándose esta segunda caída. Aquí tienen ustedes, amables amigos, una panorámica de esta hermosa Plaza de Toros en Reynosa, Tamaulipas, que ha registrado una entrada verdaderamente impresionante para apreciar a las estrellas de la Calabar Estelar de Triple A con más fuerza que nunca desde Tamaulipas. Bien, amables amigos de Televisa, estamos de regreso en lo que es el inicio de la tercera, tercera, tercera caída. Así es el terreno peligroso, la venganza es sabrosa, dice Elismar, y están desacustando la capucha del maestro Panther, aquí está lloviendo la ujeta, están quitando la ujeta que sujeta la máscara del maestro de la comarca lagunera, y el hijo del santo, la forma en que sacan Tirantes, y ahora sí que no puede hacer nada, porque estas irreverencias, el Tirantes se las ha ido ganando a pulso una por una, el auténtico apodo acapulqueño está quitando la capucha Panther, está arrancando la capucha, y aquí está Love Machine, viene a quitar la capucha al hijo del santo y prefiere buscar a Tiger Max, lo sube el cordado, ahora quieren subir al hijo del santo, vea la forma en que Eddie Guerrero está tratando de abordar a los antriláteros al hijo del santo, mientras tanto aquí Elismar le está dando control a Subar, le está echando líquido en los ojos, le está haciendo la misma que él sabe hacer, se pone la máscara de Panther, y le empieza a pegar, vea la forma en que Panther usa las mismas armas de los rubos, doctor. Así es, así es. Bueno, pues aquí te dejo a tus técnicos, ellos son unos tramposos en esta tercera caída, le quitaron la máscara al maestro lagunero, esto no lo podemos creer que lo hayan hecho a los técnicos, ellos no necesitan de esto para ganar una lucha al bonto Morales. Así es, señoras y señores, como está demostrando toda esa enorme cauda de talento, el tigre enmascarado, este jipón, este jipón paisano de Antonio Iñoki, la gigante Baba, de Ray y aquí están desencadenando los que en otro tiempo fueran enemigos, estos eran enemigos completamente calados, y aquí se armó la rebasinga, el pandemonium, el aquelarre, y le pusieron una felpa a Blue Panther con una táctica que Elismar le copió a Love Machine, ponerse la capucha de su propio compañero del rudo y pegarle para sacarlo de sus casillas y confundirlo, y el vuelo, el tope perfecto por parte del hijo del santo y el 1-2-3 contra Panther, así está terminando, venciendo al capitán, los técnicos están llevando la lucha entera, doctor. Así es, señoras y señores, ha sido fenomenal el regreso del santo, del geniecillo azul Ismar que hoy ha vuelto a gladiar a su nivel, ha sido verdaderamente extraordinario el desempeño y del sport, Tiger Man. Bueno, pues esto no lo podemos creer porque el hijo del santo no necesita de esas artimañas para ganar una lucha, él es brillante, él toda su carrera se ha alineado por la derecha, eso no lo tenía que haber hecho, ahora le están dando una tunda al maestro lagunero Blue Panther que en todo momento ayudó a sus compañeros. El público de Reynosa, Tamaulipas ha sido testigo del accionar de los técnicos y por Televisa, lo estelar es triple A. Pues aquí esto sí no tuvo antecedentes, el espanto también apareció, el espanto hizo su ingreso y eso toma otro giro, doctor, completamente una lucha fuera de serie. Bien, señoras y señores, nunca nos imaginamos, hay que recordar que este hombre de la comarca lagunera también ha regresado de esta forma, así es, señoras y señores, como Televisa estuvo presente aquí en Reynosa, Tamaulipas, con la caravana estelar de triple A, la unidad móvil de XHAB de Reynosa, Tamaulipas, a cargo del ingeniero Rubén Ruera, en la producción y dirección el productor estelar, el sensacional Rodrigo Silva, Andrés Maroña, rudo 24 horas al día, Ramón Sonido Castillo y su amigo Alfonso Maroña, les recuerda que muy pronto la caravana estelar triple A estará en su ciudad. ¡Gracias! 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 El programa fue presentado...